Música 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 cual dichoso contigo vivía, en un mundo lleno de perdura hoy solo me queda la maldota, que entristece todo el alma mía pero no pensé cuando un inconsciente yo te abandoné más tardíamente mucho te añoré, mucho te busqué, más ya no te hallé en mi soledad mi arrepentimiento se hace matenar y mi sufrimiento me lastima más, tanto que jamás te perdonaré y mi sufrimiento me lastima más, tanto que jamás te perdonaré tu caricia que hoy añoro tanto, no olvides que un día fuero mía en aquellas horas de alegría, que se transformaron en desencanto me tortura con probar que llanto, que por mi vertiste fue sincero cuando me dijiste yo te quiero, sin ti me consumirá el quebranto pero no pensé cuando un inconsciente yo te abandoné más tardíamente mucho te añoré, mucho te busqué, más ya no te hallé en mi soledad mi arrepentimiento se hace matenar y mi sufrimiento me lastima más, tanto que jamás te perdonaré y mi sufrimiento me lastima más, tanto que jamás te perdonaré y mi sufrimiento me lastima más, tanto que jamás te perdonaré